Miley peleará hasta el final para ganarle al kirchnerismo en la segunda vuelta. En una entrevista con Radio Rivadavia, Miley descartó abandonar la segunda vuelta y se comparó con el protagonista de la película Gladiador, mostrándose dispuesto a pelear hasta el final. Voy a ser víctima de operaciones aberrantes. Estoy dispuesto a morir con las votas puestas, resaltó. Buenos Aires, 23 de octubre, F. El candidato de la libertad avanza a la presidencia argentina, Javier Miley, negó este lunes que vaya a renunciar a la segunda vuelta electoral y afirmó que peleará hasta el final para ganarle al kirchnerismo en los comicios argentinos. En diversas entrevistas de Radio mantenidas horas después de quedar segundos las elecciones, con un 29,98% en los votos, por detrás del candidato oficialista Sergio Massa, 36,68%, con quien pugnará en segunda vuelta el 19 de noviembre por presidir Argentina. El economista libertario tendió la mano a otras fuerzas políticas, especialmente adjuntos por el cambio. Miley reconoció su cercanía al expresidente Mauricio Macri, referente de esa formación política, de quien indicó en Radio Mitre que su experiencia ha sido muy valiosa. Una de las cosas que hemos hablado con él es que él me reconoció que yo tuve la apertura de ofrecer una interna. Lo resolvimos de una manera más áspera, pero el enemigo sigue siendo el kirchnerismo. Los invito a participar. Acompañarme en esta lucha contra el kirchnerismo. Lo vamos a recibir, apuntó Miley sobre la tercera fuerza en discordia en estas elecciones, cuya candidata Patricia Burrich se quedó en un 23,83% de los votos. El economista libertario destacó que él está para solucionar los problemas de la Argentina, no para hacer un experimento de laboratorio, por lo que hay que recurrir al máximo pragmatismo. Dos tercios de la Argentina quieren otra cosa diferente al kirchnerismo. Si no terminamos con el kirchnerismo es porque somos unos irresponsables", resaltó en alusión al resto de fuerzas políticas que compitieron en primera vuelta este domingo. Además, en una entrevista con Radio Miradavia, Miley descartó a abandonar la segunda vuelta y se comparó con el protagonista de la película Gladiador, mostrándose dispuesta a pelear hasta el final. «Voy a ser víctima de operaciones aberrantes. Estoy dispuesta a morir con las botas puestas», resaltó. Unos 35,4 millones de argentinos estaban convocados a las urnas este domingo para elegir presidente y vicepresidente, y además renovar 130 de los 257 escaños de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado, y designar 43 representantes argentinos para el Parlamento del MERCOSUR, Parlasur, cuerpo legislativo del bloque integrado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Los resultados arrojaron que habrá una segunda vuelta entre Maza y Miley para elegir quién presidirá Argentina desde el próximo 10 de diciembre por el periodo 2023-2027.